¡Hola, hola, hola! Bienvenidos. Seguimos en el recorrido por aquí, por este paseo que hemos venido. Esta vez me encuentro en Altillo. Cuidado, cuidado usted, mi carita nadie me la toca. Miren, está haciendo más frío que en la mañana, está haciendo más frío ya. Una brisa tan rica que es. Seguimos aquí, ahora nos encontramos en el parque, ¿de dónde? Los naranjos, en el parque de los naranjos. ¿Será que aquí habrán muchas naranjas? ¿Por qué se llaman naranjos? Ni sella de las naranjas. Ni sella de las naranjas porque no veo ni paso aquí. Ni sella de las naranjas. Está rico. Así ven, rico y cabroso. Cabroso y rico. ¿Qué es usted? Rico y sabroso, Rafa. Seguimos aquí. Yo tengo ganas de un... Cafecito. Ya vamos... Ya vamos de regreso para la casa. ¿Ya? ¿Ven que sí? Vamos de regreso. Como dice, la de regreso para la casa. Vamos. Miren, miren. Que frío. Ya casi no habla porque tiene un gran frío. No hombre, miren. Que frío hay. Que frío. Ya está congelando. Dice, pero... Arrepentida de no haberme traído una gran chumpa. Chumpa. Mira, qué malito. ¿Qué? Arrepentida de no haberme traído una chumpa, dice. La comija. Ahí arriba habían. La verdad, hemos salido desde las 6 de la mañana. Salimos de nuestras casas. Y ya son las 4 de la tarde. Y nosotros aquí en este clima súper agradable. Ya vamos a ir a tomarnos un cafecito con un pedacito de quesadilla. Porque aquí en Los Naranjos es típico a esta hora el café y la quesadilla. También por la mañanita también hay. No, pues ya. Aquí abunda la quesadilla. Aquí abunda la quesadilla. Y abunda el frío también. Y viene Chana. Dale. ¡Acaremar! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué se ve la leí! ¡No la están poniendo! ¡Ay! ¡No, yo no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Mucho me golpea uno! ¡Déjame! ¡Yo sí! ¡Y yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Y yo! ¡Obería venía! ¡Me aparta! ¡No! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡No quiero quedar sin vientes! ¡Yo! ¿Tiene valor? No No hombre Digamos que yo venía ¿Así? Está rico aquí Está rico Está rico el clima Queremos café Queremos café Y quesadillas también Caliente No tengo pistola Si ven Si ustedes me dan Yo comeré Pero si no me dan No comeré Miren Ya no quedaron sin aire Pobrecita se dio un gran deslizón Ve Como no se está liso Tienen esto Y es algo bajo Bajito Bajito Está alto Está alto No puedo porque venía para abajo Borrón Borrón Todos mis pesos Sentí que se me fue de un solo para abajo Sentió la adrenalina Sí Me oyeron los pies Yo vi que cuando cayó aquí No he parado Rosy quería no la agarrar Y yo no la agarró Y yo quería no la agarró Y yo quería no la agarró Ella supuestamente me iba a agarrar No caía donde yo venía Que yo venía Dije yo Pues no Aquí dije yo Me suena mal Estamos en un lugar donde alguna vez hubo una fuente Alguna vez Alguna vez Ahorita no hay agua Ahorita no hay agua Había una vez Una fuente en los maranjos Que dejó de ser fuente porque se secó ¿Por qué se secó? Les nace agua la fuente o les echan agua? Es nacida Es nacida Es nacida Es nacida Si le echan Si Es ese aquí O sea No se anda corriendo ¿Ya entendiste? Ya lo entendí Está bueno pues Pero aquí es a lo que dio la historia Quedó a la historia Estamos en un parquecito De los naranjos Pues veníamos y pasamos por aquí Llevando videos para ustedes Mis queridos amigos Por si alguna vez Ustedes Pasaron por estas calles Carreteras ¿Qué es calle o carretera aquí? Carretera Carretera De aquí Para allá Para Santa Ana Y se detuvieron aquí No hombre Que chulada Los invitamos Mi primera vez ¿Qué pasa aquí? En serio Está re bonito ¿Usted le ha venido? Es agradable Pues al barco no Primera vez ¿Y en la calle? Tampoco Primera vez Es la primera vez Soy primeriza Todo primeriza Todo primeriza Todo primeriza De primera vez Venir a pasear Venir a pasear Venir a meter en el parque Todo, todo Miren Fíjense de que Yo ya había pasado por esta carretera Pero nunca me había detenido Como les quiero decir A pasarme aquí A sentir el clima Pues no Bien enchumpada El pasado Pues no he pasado Y ahora estoy Sin chumpa Porque hoy no traje Hoy es de piel Hoy se quedó sin la chumpa La chumpa Una chamarra Así dicen Así dicen Los mexicanos Chamarra Le dicen Ajá Nosotros le decimos Suéter Chumba Chaqueta Chaqueta Correcto No pues Steven está en medio De las reinas Reis Se siente usted No me digas así Porque me la creo Ahí Reina Reina Miren Tengo piel de gallina Le chenita Le chenita Le chenita Le chenita Si La verdad Saben que aquí Aquí está más noche Hace bastante frío Aquí hay que dar uno a la noche Así es Bla 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 Mi nombre aquí Toda la gente Están así con chamarra Y toda la camión Rico La gente ya está no comprada Ya no está no comprada El clima Pues ya nos vamos a echar un cafezazo Sí Ya nos vamos a echar un cafecito Queremos café con pan ¡Cafe siesta! Con quesadillas Quesadillas Con quesadillas 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 Bueno Nos vamos a despedir Decídas y usted Nos vamos a despedir Desde los naranjos Desde la naranjera Para ustedes Desde los naranjos La grama Se les pide Adiós 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 Adiós